Bueno, quería hacer como un mini video, como platicando un poco, es que me han llegado mensajes de ustedes y así, para mi es como muy, como lo digo, como muy raro, o como muy extraño que me digan influencia o, no sé, a veces me escriben cosas tan lindas, pero también hay gente muy maldicia que le gusta hacer mal y hacer sentir mal a la gente. Y varios me han escrito de que han sufrido el bullying o que han tenido experiencias por tener alguna discapacidad o alguna condición física. Solo les quería compartir de que a todos nos pasa, de que en vez de enfocarnos en esa gente mala, de que solo nos quieren hacer sentir mal o lo que sea. Hay que, hay que imaginar el lado positivo de las cosas y, no sé, no hace tanta importancia a la gente mala. No, o sea, no creo que sea gente mala, sino hay gente con poco, que le falta como, le falta amor y le falta esa luz. Y hay que hacer la luz, nada más, y, y, iluminar a otros, y, eso es lo que yo intento hacer con esos videos, no, no tengo así como un millón de seguidores, pero tampoco me hace falta tener tanto y no, como que no me llena la cantidad, sino la cantidad de gente que me sigue y si yo les quería hacerles un video así pequeñito de que no soy, o sea no me considero influencia ni mucho menos, pero es bonito que ustedes me escriban y que lo que yo soy en cámara no soy fuera de cámara, o sea como sea siempre soy yo y eso es lo que intento reflejar y compartir y eso es lo que les quería decir, que seamos luz y que veamos las cosas con amor y con compasión y a la gente mala no hay que hacer caso, hay que darle mucho amor, mucha luz y que Dios les acompañe. Básicamente, pero sí, eso es lo que quería compartir y tengo que gritar, tengo que comer, tengo que ir y me va a apagar, pero sí. Les mando mucho saludos y, a ver también, sí, seamos luz, seamos mucho luz, nada más. ¡Gracias!